Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal, un nuevo juego como siempre espero que les guste y se lo apoyen con su precio, si 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 me like si hoy estamos aquí con Basketball Grand Slam 2024, lo estamos probando por aquí con acceso temprano ustedes también lo podrán hacer porque en la descripción como en todos los juegos les voy a dejar el link para que ustedes vayan y lo descarguen chicos hace un segundo simplemente inicie, configure algunas cositas a manera de tutorial así que bueno vamos a ver como nos va ya en la práctica vale venga vamos a empezar por aquí quitando la musiquita perfecto vamos a ponerlo en gráficas a ver creo que ahí está bien ahí se ve muy bien perfecto a ver puedo cambiar el nombre de mi personaje si vamos a renombrarlo y vamos a poner de una vez nuestro nombre en lo más alto del podio chicos aceptar le damos confirmar y ahí estamos perfecto vamos hacia atrás a ver tenemos tareas por aquí por hacer tareas diarias vamos a reclamar recompensas más recompensas perfecto y todavía no podemos abrir de ese cofrecito vamos atrás eventos tiene muchísimas cosas eh eso sí tiene muchísimas muchísimas cosas aquí hay otras cosas que podemos hacer pases de batalla a ver aquí challenge miren todo lo que tenemos a veces no sé a mí en lo personal cuando esos juegos tienen tanta cosa no sé me parece un poco tediosa la cosa chicos bueno vamos a empezar a jugar de una vez podemos jugar solo o por equipos vamos a jugar solo a ver vamos a probar perdón ¿esto es por equipos o solo? creo que solo ¿no? no por equipos se nos venía por equipos se supone que somos 3 contra 3 yo estoy listo también seleccionan sus jugadores este ready o sea podemos seleccionar uno no sé si son todos 3 vale nosotros seleccionamos uno y ahí están nuestros compañeros chicos ya nosotros estamos listos fíjense ahí está nuestro nuestro personaje dice harlex y dice melón no sé o sea melón será el equipo o que será nosotros dice ufo lo dice monster acá 47 ah yo no he personalizado el nombre del equipo dice que llama melón jejeje bueno vamos a ver perfecto saquen por favor vamos a empezar con el partido y ya está vamos vale nos hicieron el primer punto por ahí eh a ver mirad acá compañero oh buena 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 estaba yo esperando que me hicieran el pase pero no vamos a ver ojo cubramos a esto vamos eso es eso es la tengo se la paso vamos 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 acá acá compañero vamos eso es eso es señores de momento vamos a intentar hacer pasecitos ir con nuestros amigos ahí a ver falta oh dios ahí está el tipo acá lo hizo muy bien desde allá vamos 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 compañero vamos vamos yo espero acá vamos amigo eso es eso es eso es oh dios mío acá acá por favor se la quitaron a mi amigo muy afuera eh vamos acá 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 por favor eso es vamos acá acá compañero eso es eso es muy bien señores nuestro equipo melón jejeje vale cuánto queda todavía queda un minuto vamos vamos yo cubro a este la idea es que cada uno esté cubriendo a alguien vamos compañero salta eso es eso es eso es hacemos pase acá estoy acá estoy estoy descubierto amigo eso es muy bien vamos 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 acá vamos cubro por acá cubro por acá oh vamos vamos vuelve 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 cubro por acá cubro por acá oh man three point three bond hmm what a nice shot three bond vamos acá eso es eso es eso es lo pase acá oh three bond no he podido ganarme ni una chicos nice three point three bond hmm great pass vale 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 eso es eso es eso es eso es vale oh man vamos ay no no puede ser chicos se acaba el timing chicos creo que nos llevamos la victoria no por una no nos llevamos la victoria por una señores si nos llevamos la victoria bueno ahí lo que supimos hacer básicamente fue hacer un acompañamiento con los compañeros hay lugares en los cuales no se puede tirar entonces hay que recorrerse hacia atrás y todo esto vale bueno vamos a ver por acá que tenemos más cositas reclamemos esto que esto nos permite tener personajes y cosas miren lo que tenemos por acá my card vale esto no en la tienda que habrá gratis esto por aquí 200 monedas por acá gratis yo opino que tiene muchísimas cosas el juego chicos yo opino que le ha metido mucho 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 no se en skills vamos a ver que tenemos fancy que es esto entrenamiento esto y esto bueno yo voy con ese personaje vamos a ver otra cosa chicos como puedo cambiar el nombre del equipo reclamo por acá a ver renombrar ya está ahí no es cierto estadísticas honor pero como hago para cambiar el nombre porque es que imagínense ustedes que salimos con ese nombre de es que no se como cambiar el nombre de eso bueno vamos a volver chicos en equipo no 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 esto es cuando ok venga venga esto es cuando tenemos digamos amigos por ahí a ver vamos a ver vamos a jugar otro partidito puedo escoger el personaje así que me voy a ir con este de aquí o sea de aquí nosotros podemos escoger cualquier personaje que tengamos obviamente cada personaje pues se podrá mejorar entrenamientos y cosas por el estilo lo que si es que no se como los puedes cambiar el nombre de de eso que dice melón estamos ahora con king jack y otro tipo que tiene un nombre raro contra luis namotas dice y otro vale vamos a ver si nos llevamos la victoria ahí estamos nosotros si señor van a sacar siempre intentar cubrir voy a hacerme hacer la cancha eso es hacer paso por acá amigo que bien que bien compañero muy bien perfecto cubro por acá su lado también lo hicieron ellos chicos vamos a dejar compañero acá eso es buen movimiento buen movimiento buen pase y logramos ahí eso vamos cuidado eso es amigo acá perfecto ahí la tienes acá aquí amigo falta pero que paso no la cobraron acá eso es pase por ahí me hago por el lado de acá a ver me abro por acá amigo le ganaron ellos vale pase para mi compañero acá pásalo por favor pásalo acá amigo vale se la ganan ellos ojo ojo pase pase por favor acá eso es buenísima chicos con eso creo que los vamos matando eh si señores muy buen tiro a ver cubrimos acá era quien tenía que cubrir oh ok vale 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 con calma con calma a ver pásamelo pásamelo acá oh que pena que pena que pena me moví 7 a 6 7 a 6 señores ojo con eso ojo con eso vale acá acá por favor acá 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 por favor eso es vamos buenísima buenísima esa jugada chicos vamos 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 oh dios por una les vamos ganando chicos eso está reñidísimo tíremela acá tíremela acá tíremela acá tíremela acá yo me quedo acá para tirarla amigo 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 por favor acá por favor acá eso es vamos vamos a hacerla nuevamente no 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 acá otra vez acá oh my god vuelvo vuelvo acá acá eso es vale acá acá tíremela acá si quieres amigo atrás eso es ayayay señores ayayay nos llevamos la victoria no vamos ojo vamos hola amigo eso es eso es eso es muy bien chicos nos llevamos la victoria nuevamente dos victorias esta estuvo un poco más trabajadita chicos esta estuvo un poquito más trabajadita si ustedes se dieron cuenta hicimos unas buenas asistencias estuvimos bastante pendientes así que estuvo mucho mejor chicos perfecto que vamos a ver por acá en tareas vamos a ver que completamos reclamamos esto reclamamos esto y vamos a abrir este cofrecito mil tenemos dos mil seiscientos cincuenta y señores nos vamos a dejar la review del juego por aquí está interesante está bueno tenemos la modalidad de tres versus tres o podemos también invitar al parecer a nuestros amigos amigos cercanos de manera local sería mucho más chévere porque estar todos juntos ahí y hablarse pásame la calle y allá todo sería bastante bueno pero está interesante el juego como siempre espero que les haya gustado una review más en el canal recuerden que tenemos acceso temprano así que hasta la próxima chao chao chau chau